A continuación se va a explicar cómo resolver una ecuación de primer grado. Empecemos con este ejemplo, donde x es la variable de primer grado, ya que si no está indicado un exponente significa que es de grado 1. De este lado de la ecuación tenemos dos términos, aquí hay uno, dos, el primero tiene signo más y de este lado tenemos otro término que es un número, para resolver esta ecuación tenemos que despejar x, dejar a x sola, por lo tanto tengo que irle eliminando los términos o factores que no necesitemos, pero como esto es una ecuación está balanceado por eso tiene el signo igual aquí, si queremos alterar algo de este lado lo tengo que alterar aquí también para que se conserve lo mismo, entonces aquí hay dos términos, vamos a quitar este término que es más 1, una manera rápido es si está sumando pasa restando, pero para entender mejor esto vamos a cancelar o aplicar la operación inversa de más 1 de este lado que sería menos 1, si se lo aplicas menos 1 lo puedo cancelar, es decir eliminar, pero si lo pongo de este lado lo tengo que aplicar acá también, entonces ya lo aplique de este lado, aquí se va a cancelar, 1 menos 1 es 0, ya no lo tengo y aquí ya está como menos 1, normalmente esto no se hace, normalmente se pasa rápido de sumando a restando, pero esto es lo correcto, aunque son más pasos, se canceló, quedó el 4x y aquí simplificando queda 6, a continuación el 4 está multiplicando la x, entonces si lo quiero cancelar tengo que aplicar la operación inversa, de manera rápida se dice que si está multiplicando sabemos que de este lado va a estar dividiendo, pero lo correcto es aplicar la operación inversa con el mismo número, si está multiplicando lo aplico dividiendo, pero para conservar la igualdad acá también lo aplico igual, de este lado 4 entre 4 se hace un 1, 1 por x, aquí se formó un 1, 1 por x queda la x nada más, aquí queda 6 entre 4, que haciendo la división es igual a 1.5, o si lo quieren simplificar también es igual a, sacando la mitad arriba y abajo queda 3 medios, que al final de cuentas sigue siendo el 1.5, como un extra del primer ejercicio vamos a comprobar el resultado, para estar seguros que está correcto, el resultado fue 6 cuartos que simplificado es igual a 3 medios, o si lo dividen en decimales 1.5, como lo quieran sustituir deben de llegar, pero siempre es recomendable utilizar el resultado en fracción, porque es exacto, entonces vamos a poner 4 que multiplica la fracción 3 medios, y luego aquí dice más 1, y supuestamente tiene que ser igual a 7, vamos a comprobarlo, aquí hay un entero por una fracción, que lo tengo que multiplicar, le voy a poner un 1 abajo, y la multiplicación de fracciones es todos los de arriba, todos los de abajo, todos los numeradores, entre todos los denominadores, así que sería 4 por 3, 12, 2 por 1, 2, y aquí le pongo el más 1, cuántas veces cabe el 2 en el 12, es 6, y el más 1, efectivamente es igual a 7, que es lo que estamos comprobando, que todo este lado sea igual a 7, entonces es correcta esta solución. Siguiente ejercicio, hay que resolver esta ecuación de primer grado, donde observo que de este lado de la ecuación, aquí tengo la variable, y acá también tengo otro con la variable, así que hay que agruparlos de un solo lado, que es lo recomendable, la variable con x, y del otro hay que dejar los números, así que vamos a cancelar este término, recuerden que al principio la ecuación está balanceada, por eso dice igual, si pongo algo aquí, lo tengo que poner exactamente acá, para llegar a otra igualdad, así que si quiero quitar este, de manera rápida sería, si está restando este término, acá debe aparecer sumando, pero lo correcto es cancelarlo, así que aplicando la operación inversa, que sería la suma, ok, entonces aquí sería, se cancela, pero lo tengo que agregar acá también, porque si esto lo agregué, acá también, para que esté balanceada la ecuación, ok, aquí se cancela, se hace 19 positivo menos 19 negativo, es 0, y aquí 19 positivo y 5, es un 24 de las x, y me quedó el 6, y aquí nada más que el 30, ok, llega esta nueva ecuación, de la cual sigo con x, pero me estorbe este más 6, para cancelarlo, tengo que aplicarle la operación inversa, y bueno, lo aplique aquí esta operación, la tengo que poner de este lado también, aquí se cancela, y me queda 24x, y aquí sería 24, por último, para dejar solo esta x, como lo está multiplicando por el 24, la operación inversa es de la multiplicación, es la división, por el mismo número que está aquí, y como estoy alterando, lo tengo que poner de este lado también, ok, entonces, 24 entre 24 es 1, 1 por x, te queda la pura x, y aquí 24 entre 24 es 1, así que llegamos a que x es igual a 1, como un extra, también vamos a comprobar esta ecuación, ya que llegamos a x igual a 1, y queremos verificar que es el correcto, así que sustituyendo donde dice x, es 5 multiplica a este valor que es 1, ponemos el 6, y debe ser igual a 30 menos 19 que multiplica este valor que es 1, ok, 5 por 1, que es 5 más 6, aquí es 30 menos 19 por 1, 19, así que esto es igual a 11, y esto es igual también a 11, y es correcto Siguiente ejercicio, hay que encontrar el valor de x de esta ecuación, pero aquí tenemos signos de agrupación, así que aquí tenemos un término, y de este lado de la ecuación tenemos dos términos, pero hay que quitar de todas maneras los paréntesis, así que, bueno, este número multiplica cada término que está adentro, y aquí está un signo negativo, pero cuando no hay número fuera del paréntesis, se entiende que es un 1, así que este va a multiplicar también a cada término que está aquí, ok, entonces primero multiplicamos signos, bueno este tiene más, si no está escrito, se entiende que es más, así que más por más, más, 2 por, si no hay número también se entiende que es 1, así que 2 por 1, 2, y como está la x, ponemos la pura x, en el siguiente término, más por menos, menos, 2 por 1, 2, y como no hay variables, nada más lo dejamos así, aquí, aquí esto es un término solo, lo ponemos igual, y aquí este multiplica también a los dos, se entiende también que si no hay signo es más, y si no hay número es 1, así que menos por más, menos, 1 por 1, 1, y como hay una variable, se pone la x, cuando es una variable no se acostumbra a poner el 1, por eso nada más ponemos puro x, lo menos por más, menos, 1 por 9, 9, ok, lo quitamos, ok, ahora como ya no hay problema, hay paréntesis, hay que dejar las x de un lado y los números de otro, vamos a empezar a cancelar esta x, porque acá están la mayor cantidad de x, pueden tomar cualquier lado, yo de preferencia tomo donde estén la mayor cantidad de x, ok, entonces para cancelar esta, la inversa sería más x, pero si lo agregue de este lado de la ecuación, lo tengo que agregar aquí también, aquí se me va a cancelar, que esa es la idea, y aquí como tengo 2, más 1, ahora serían 3, serían 3x, menos 2, aquí llevo 6, menos 9, aquí a su vez esto se puede simplificar como 6, menos 9, es menos 3, entonces aquí no es porque más por menos, sino que simplemente tienes 6 en la recta numérica, por así decirlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te mueves 6 a la derecha, y luego te mueves 9 a la izquierda, entonces aquí te regresas 9 lugares, y te vas a quedar hasta menos 3, ok, aquí lo robamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, por eso al simplificar esto el resultado es menos 3, recuerden como sumar y restar, ok, entonces de una vez, aquí lo ponemos, 3x menos 2 es igual a menos 3, ahora para dejar el término, ahora para dejar el término con la x, hay que cancelar este número, o quitarlo, si es menos 2, la operación inversa sería la suma, entonces pongo aquí más 2, pero para balancear la ecuación, tengo que agregarlo acá también, entonces aquí se cancela, me quedó el 3x solo, aquí simplifico, quedaría menos 1, y por último, y por último, para quitar este 3 que está multiplicando, aplico la operación inversa, que es la división del mismo número, pero acá también lo tengo que aplicar igual, ok, entonces 3 entre 3, 1, me queda la pura x, y entonces x es igual a las, bueno, podemos hacer la división de esto, que es menos por más menos, 1 entre 3, bueno, voy a dejarlo 1 tercio, o sería 0.33, lo voy a poner acá, menos 0.33 progresivo, o sea, va a salir puro 3, 3, 3, 3, 3, como un extra, también vamos a comprobar, x salió que es menos 1 tercio, así que donde dice x, vamos a poner 1 tercio, aquí va, menos 1 tercio, y todo lo demás lo pongo igual, 6 menos, menos 1 tercio, más 9, ok, aquí hay que ponernos, hacer la operación de la suma de fracciones, o resta, en este caso, como los dos signos son iguales, es una suma de negativos, y vamos a hacer un poco de trampa, para que este entero se vea como esta fracción, y así sea más fácil, ok, un entero lo podemos representar como 3 entre 3, 3 entre 3 es 1, nada más que ya con esto es más fácil hacer la operación, porque tiene el mismo denominador, y aquí este 9 vamos a convertirlo en una fracción que tenga denominador 3, pero siga siendo 9, un equivalente sería 3 por 9, 27, entonces sería 27 entre 3, si hacen esa división, sigue siendo 9, pero con una fracción con denominador 3, ok, entonces aquí simplifico, como tiene el mismo denominador, lo pongo igual, y arriba sería menos 1 menos 3, es menos 4, ok, de este lado quedaría 6 menos, aquí tiene el mismo denominador, pongo que es el 3, y menos 1 más 27, queda 26 positivo, ok, entonces aquí hay que multiplicar, bueno, para multiplicar le pongo un 1 abajo, para que se vea como fracción, 2 por menos 4 es menos 8 arriba, y abajo me quedó 1 por 3, 3, ok, de este lado la ecuación llegué a menos 8 tercios, de este lado quitando el menos por más, queda menos 26 tercios, ok, lo puse dos veces, más por menos es menos, ok, quedaría así, y de la misma manera, para poder hacer la operación, lo más sencillo sería convertir a este entero como una fracción con denominador 3, entonces 6 por 3, 18, y a 18 lo dividimos entre 3, para comprobar, haga la división, es un 6, nada más que representado como fracción, y al simplificar esto, como tiene el mismo denominador, es igual a 3, y a 26 le quitas 18, es 8, pero como este es más grande, por eso el resultado es negativo, y efectivamente esto es igual a menos 8 tercios, que es lo que habíamos obtenido del lado izquierdo de la ecuación, por lo tanto obtuvimos el mismo valor, y significa que este valor de x me hace que todo esto esté correcto.